Venga, va, sí, tienes razón, tienes razón. Vamos a hablar de otra persona que también gritó y se esforzó mucho, pero no estaba empujando al muñeco. ¡Ay, Niki! Mucho mejor. Estaba retransmitiendo el partidazo del sábado pasado de la ACB entre el Unicaja y el Real Madrid. Atenta, porque como retransmite es muy emocionante, mira. 6-3, 6-5, 33.7 para final de partido. Dos horas ya de encuentro. Dos horas ya de Fitch, dos horas ya de Prigioni. Es Fitch el que se la va a jugar. Balón colgado, para el mate, no. La doble hacia afuera para Garbajosa, triple. El triple de Garbajosa. 9 de posesión para Prigioni. Va a recibir el bloqueo de Tomic. Sigue Prigioni que tira de 3. ¡Dentro! ¡Dentro! El triple de Prigioni juega el triple de Maguita y dentro. ¡Dentro! 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 ¡Agua! Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. 6-5, 6-4, no lo sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios! ¿Cómo le ha gustado ver comentar un partido por una persona que no tiene miedo a emocionarse, a dejarse la vida con las cosas que está comentando? Pues sí, el que los comentaristas impliquen a muerte en lo que narran está muy bien. Pero el problema es que cuando esta gente coge el chip de emocionarse, pues ya es difícil cambiarlo. ¿Tú crees? No es que lo crea, es que tenemos imágenes de la última visita que hizo este comentarista a su pueblo un domingo por la tarde. Y te digo que también hay que tener huevos para aguantarlo. Mira. Dos horas ya, dos horas ya de partida. Rogelia lanza un dos de espadas y Amancia la cubre con un tres de espadas. No, Dios mío, es suya, esta mano es suya. Oh, 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 aparece el espadón, aparece el espadón, aparece el espadón, el espadón de Pelejilas, el espadón, el espadón. Mira, mira, mira y mira, mira. Ah, canta a las 40, las 40 en bastos. 10 por el 3 no te pones. 60 y un punto en una mano, 61 y un punto en una mano. Esto no es de madre, Dios, Dios, Dios. Y como era la última mano, me llevo las 10 del monte. Llevo al monte, llego al monte. Llevo al monte, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Llevo al monte. ¿Qué es lo que le emociona tanto a este hombre? Bueno, pues mira, si de verdad quieres saberlo, lo mejor es que se lo preguntes a él mismo, porque tenemos al teléfono a Oscar Cuesta, comentarista de ACP.com, con el que estamos hablando. Hola, Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, Oscar? Encantada de tenerte por aquí. Oye, Oscar. Oye, menos mal que estamos en horario infantil. Si llegamos a estar un horario más tarde, en vez de cartas, no sé qué ponemos. Ya te digo. No lo harás todo esto en todos los sitios, ¿no? No, no. Mi último novio me dejó por esto mismo. Oye, una cosa, Oscar. Oscar, ¿tú eres fan del Unicaja o es que te habías apostado la casa en internet? Bueno, tengo que reconocer que me había apostado todo lo que tenía en el buenco por un triple en el último segundo. Y si no, pues me quedaba en la calle. O sea, peor de lo que estaba. De ahí la emoción. Claro, claro, claro. Me iba la vida en ello. Oye, ¿te había pasado esto anteriormente, Oscar, lo de fallarte la voz? ¿Eh? Lo mismo el día de tu boda, justo en el Siquiero de... ¡Ale! ¡Ale! No, no. Me ha fallado en varias retransmisiones porque voy demasiado arriba y luego ya cuando suceden este tipo de cosas, pues ya como he tirado ya todas las cartas, nunca mejor dicho, ya no me llega. Ya no me llega. O sea, que le diste gracias a Dios de que hubo prórroga, ¿no? Porque si no te mueres ya. Bueno, no, no, hubo prórroga. Es que eso es la prórroga. Ah, esto es la prórroga ya. Ah, así acabaste. Y menos mal que la acción anterior a la que lleva la prórroga tampoco es aquello y digas ¡Wow! Calastón, tal, tal. Menos mal que era más o menos calmadito. Está recuperadísimo ya. La histeria, la histeria, amigos. Y luego te fuiste a un karaoke, ¿no? Sí, yo un karaoke para mudos y gané con el primer premio, sí. Grande. Bueno, pues nada, nos alegra mucho tenerte aquí y nada, un beso muy grande. Y una cosa te voy a decir, que para cuidar bien la voz, que yo tengo un secreto infalible, y es salir de fiesta hasta las 6 de la mañana. Y después, por supuesto, lo de los karaokes siempre, ¿eh? Que así hacías callo. Bueno, espera, que yo tengo un consejo mejor, ¿eh? Ni caso a lo que diga esta. Tú agargarás con huevo y sigue viviendo igual de intensamente todos los partidos y así nos lo hacen sentir a nosotros también. ¡Un abrazo, Óscar! Eso, un fuerte abrazo. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Y te machete.